¡Eh! ¡Hacia afuera! ¡Adentro! ¡Ahí, ahí! ¡Hacia afuera! ¡Vamos! 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 ¡Vale! Vamos a reducir el espacio mucho más, vamos a reducir el... Seguimos jugando, seguimos jugando al mismo nivel, juego, pero solamente vamos a utilizar este cuarto de campo, para que sea mucho más fácil. Y se quedan... ¿Cómo sois vosotros dos? ¿Montoro y...? Ana. Ana y Montoro... No, no, sigue con el mismo. Este cuarto, dentro de este cuarto. Dentro. Este cuarto de campo. ¡Ay, Pulido! ¡Barañas! ¡Bato! ¡Bato! ¡Gracias! 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 Vale, paramos. Vemos que...